Finalmente he podido echarle un tiento al Monster Sanctuary, que es un juego que intenta mezclar varios géneros, entre ellos el conocido Metroidvania con ese sentido de exploración, con una especie de mezcla con Pokémon, cogiendo el estilo gráfico de un Terraria un poquito más elaborado en las animaciones. Lo cual nos hace una mezcla bastante singular, que a mí personalmente me parece agradable e interesante. Sin embargo, hay algunos problemillas que le he encontrado después de estar jugando media hora al juego. Me parece un juego que es bastante bueno, tiene mucho potencial, si consiguen mejorarle un poco lo que es la calidad de vida. El mayor problema es que no he encontrado opciones de acelerar los combates y que a veces se hacen repetitivos a más no poder. Una función que en Hearthstone había y que en pocos juegos han recuperado, por decir casi ninguno, es que si podías vencer al enemigo en prácticamente un turno de agudo de ataque, el combate pasaba y aunque recibías menos experiencia y menos dinero, lo recibías sin tener que pasar por la fase de combate. Aquí nos encontramos con los combates por turnos. Primero atacas tú con tus tres monstruos que tienes, puedes tener las tesis en total, los tres salen al campo y te encuentras con que puedes atacar tres veces, el orden depende, ya que si atacas varias veces vas acumulando combo y hace que los ataques se generen más poderosos. Así pues te interesa hacer varias veces un ataque débil al principio del combate y luego después centrarte en los ataques que más daño hacen, lo cual a mí me da cierta estrategia a nivel bastante básico. También tenemos que cada monstruo te da cierta habilidad de movimiento en la pantalla principal del mapa, lo cual es de agradecer ya que nos ofrece la necesidad de tener todos los monstruos disponibles, lo cual no es complicado de conseguir, los vas atacando y si dejan un huevo lo explosionas y ya está. Me parece que esto como demon pues no está mal, sin embargo espero un poco más completo de cara a ofrecer una especie de hub donde puedes gestionar los monstruos para dar cierta sensación de un hogar ya que simplemente los usas y ya está. No hay ningún reto a la hora de conseguir monstruos más que vencer al monstruo, pero oye, no pasa nada. Este juego aún está en Kickstarter según Leo, así que si queréis este juego os recomiendo invertir en él. La verdad es que sí, os recomiendo muy, muy mucho invertir en él ya que ofrece, bueno, una nueva perspectiva a la hora de jugar a los juegos tipo Pokémon que rara vez se han conseguido hacer, pero el juego ya va a salir, quedan 16 días para que se acabe el Kickstarter, desde el Caballero de Godfinding y tenéis una demo, podéis probar el juego que no os vais a sentir estafados. Buscaban 20.000 dólares para acabar el juego, han conseguido 66.711 a la hora de grabar esto, los de Moray Games, así que felicidades, me alegro por vosotros. Personalmente creo que debería haber unas mejoras en la calidad de vida, en plan poder saltarse las animaciones, que si puedes vencerlo todos con habilidades súper básicas en el primer turno, no se ataque como se hacía en Airdown. Aparte de eso, son solamente dos cuestiones, no he encontrado opciones de control de música, bueno, es que no tiene ni menú de opciones, o al menos yo no lo he encontrado en la medida en la que he jugado, no sé cómo funciona. Así que los Stress Calls son que el juego estará completado con 50 tipos de monstruos distintos, luego hay por 30.000 dólares, es conseguir 60 monstruos diferentes, función de nuevo juego Plus, lo cual es un stick que es obligatorio prácticamente, con 50.000 dólares, que ya se han conseguido 70 tipos diferentes de monstruos, esto ya es por Stress Calls, con 60.000 ya se ha vuelto al juego Switch, lo cual me parece bien, todos los juegos necesarios en Switch, el próximo objetivo es ser por 70.000 euros, mejor, corrigo, estaba hablando de dólares, pero no son euros, así que mucho mejor. Por 70.000 euros ya suman a 80 diferentes monstruos, por 80.000 euros hacen un modo Speedrun, por 90.000 euros hacen 100 monstruos distintos, con 200 con las protecciones de luz y oscuridad, que no lo han explicado muy bien, no he indagado demasiado, y por 100.000 euros consiguen un modo jugador PvP, que a menos de que consiga un sistema completo de IVs y de que cada monstruo sea 100% único, pues no entiendo cómo puede ir el PvP sin una especie de piedra-papel-tijera y con unos equipamientos un poco personalizados. Me parece un juego brutalmente completo, muy bonito, me parece que está pesado con muchísima alma, con gente que entiende el concepto, los mapas que he probado me parecen que están equilibrados, la sensación de superación son bastante coherentes, hubo un intento de hacer un Metroidvania procedural y que no funcionan nada, así que en general creo personalmente que nos encontramos con un juego que tiene muchísimo de que hablar, que está creado desde el corazón, está mostrando que he probado una alfa, así que esto es lo que hay, la beta estará a principios de 2019, el Early Access ya vendrá a medida hasta 2019, pero el juego completo nos llegará hasta 2020, así que os animo a que participéis, y si os gusta mucho, realmente invertid, no creo que sea complicado, es más, me parece una muy buena opción ahora mismo, y además es una desarrolladora europea, así que echarle un ojo, echarle un ojo que seguro que os gusta y os acaba interesando. Está la demo totalmente gratis en GameJolt, lo intento descargar de Steam, no he podido, así que mirad el juego en GameJolt, os dejo también el Kickstarter que realmente merece la pena, porque si tú pones Militares, puedes diseñar tu propio monstruo, a mí personalmente cualquier proceso creativo que implique a un inversor de Kickstarter me parece mal, porque no sabes exactamente qué es lo que piensa, no sabes más o menos qué quiere tener, y cómo se puede conjugar con el juego, así que personalmente espero que eso esté con una supervisión muy cerrada, en plan, no nos podemos salir de esto, porque ya ha habido casos de esos que pusieron una cosa que no pegaba ni con cola, si tiene una supervisión, me parece bien, así que, ahora sí, si os gusta el juego, si invertís 15 euros, os dan copy digital del juego, acceso a los links en Steam, y ya perdéis en los créditos como mecenas, con cual está bien. Después ahí lo que quieras meter, y bueno, la recompensa de esta cabra es la de 1000 euros, de diseñar tu propio monstruo, y puedes exponer tu propio NPC por 400 euros, lo cual no está mal. Luego por 300 euros, a veces con una mención especial en los créditos, lo cual a mí personalmente no me interesa, así que... Bueno, luego si quieres participar para que se escoja un personaje, pero no es distinto de dinero por 50 euros, puedes escoger que era un monstruo, y se sometió a la votación popular, lo cual, bueno, dentro de lo que cabe no está mal, no sé, está bien, échale un ojo, en serio, invertid en estos, que parecen que tienen una buena pasión, hemos pasado de la época de los Kickstarters gloriosos, a la época donde Kickstarters ya es casi... Pero, realmente, échale un ojo, que los merece, merecen vuestro apoyo, desean que sea que dediquéis una o dos horitas a su demo, y luego de ahí decidéis vosotros. Así que, Ale, muchísimas gracias por verme, y hasta la próxima, supongo.